Cuando tú fuiste feto O no, o no fuiste feto Si, de repente pues no fuiste De repente no fue... No lo sabes A ver, caballera, tú que vienes tarde Tampoco fuiste feto Ajá, dice una comunicación interauricular Muy bien, facilísimo Y la otra Son dos Entre la arteria pulmonar y la aorta ¿Cómo se llama eso? El otro Conducto arterioso Conducto arterioso ¿Está bien? Conducto, ducto, arterioso Estas dos estructuras Con el tiempo se cierran Después de nacido, como ya la sangre tiene que ir a lo común Y tiene que cerrar Algunos casos no se cierran Y entonces Va a haber alteraciones en la circulación Y si alguno de ustedes va a ser Cirujano, pediatra Y todavía especializado En corazón de niños Va a operar estos casos, como tú No, abuelita la abuelita Va a ser una cirugía Va a ser una cirugía que tiene que cerrar estos dos ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Tiene ese color ¿Sí? Labios, orejas y lechos urbiales Es los sitios donde más frecuentemente se puede apreciar ¿No? Por ejemplo, tú que eres blanca Seguramente a la cianosa Entónate bien claramente ¿No? Porque tienes piel blanca Pero si fuera un moreno Como por ejemplo ¿Cuál moreno? Tantos morenos existen En sangre oscura El resto de nosotros somos medios intermedios ¿No? Entonces, a veces en la piel oscura Es difícil de distinguir Pero sin embargo, en el lechunguial Y en la mucosa oral Pueden ser fácilmente distinguidos ¿Sigue? El sangre estaría con más de 5 gramos de sangre insaturada Ajá O sea, cuando ¿Cuántos gramos de hemoglobina tienes tú? 15 15 O sea, si tu sangre tuviera más de esos 15 Un tercio, 5 gramos Sin saturar con fibra Se te nota la cianosa Tarea cianótica Muy bien Ese es el término Pero ustedes lo van a volver a repasar el otro año En semiología Porque cianosis es un ciclo Y acuérdense En semiología lo que se estudia es Signos y síntomas Signos y síntomas ¿Está bien? A ver, hago una voz de una dama Tú, hipoxia Hipoxia Disminución de la cantidad de oxígeno en los tejidos Ajá Hace un momento le dije que nosotros éramos células Si se disminuye la cantidad de oxígeno Estaremos en Hipoxia Me está llamando la de ¿Su mamá o qué? Me está enamorada Su suegra la está llamando Sigue Hipoxemia Hipoxemia O sea, disminuye ¿Por qué? ¿Por qué los tejidos? Ya dijimos hace un momento Si la sangre no tiene oxígeno Nosotros estamos mal Entonces hipoxia en los tejidos Hipoxemia es en la sangre Muy bien, sigue Transporte anormal de oxígeno por la hemoglobina Claro, podemos tener una hemoglobina que no transporta bien el oxígeno Acuérdense ¿Cuántas hemoglobinas tienes tú? Dos A ver, ¿cuáles? ¿Cuántas hemoglobinas tienes? Dos ¿Cuáles son tú? La A y la B, hemoglobina A y hemoglobina B será ¿Tú ha sido feto también? ¿Tenía las dos mismas hemoglobinas? Claro, cuando uno es feto la que predomina es la hemoglobina fetal Ahora de adulto La hemoglobina A del adulto Y la hemoglobina, en este momento tú tienes hemoglobina A y una pequeñísima cantidad de hemoglobina fetal 2% 3% Dicen hemoglobina fetal Pero existen otras hemoglobinas que hablamos del año pasado Y que ustedes lo van a repasar en hematología Hemoglobinas que no pueden transportar oxígeno como es la A o la F La A en el adulto y la F en el feto Ahora hablamos de una hemoglobina de Seattle Una hemoglobina Mira, antes se describía con la letra del abecedario Ahora hay tantas que ya se matanúmero O lugares ¿No? Entonces eso lo van a estudiar cuando estudien hematología Y hablamos de disminución del flujo sanguíneo O sea, si la sangre viene a Como dijimos hace un momento con la justa Ya no llega oxígeno adecuado Y por último Bloqueo en la utilización del oxígeno Ya les expliqué la intoxicación por cianuro Acuérdense que la intoxicación por cianuro Era una forma adecuada de envenenar a los reyes en la antigüedad ¿No? Le dan pociones que tenían cianuro de potasio Claro, eso no te mata de un solo round Pero de a poquito Muy bien, ahí si paramos A ver, una teórica Porque vamos a entender el término insuficiente ¿Cuándo decimos que uno puede ser insuficiente? ¿Cuándo decimos que uno puede ser insuficiente? ¿No? ¿Uno es? ¿Eres insuficiente para algo? No sabes ¿Y tú? Por ejemplo, ¿te ocurre algo? ¿Eres insuficiente para algo? No se te ocurre nada No se ve nada No se ve nada Las chicas, ¿no? Las chicas, no son suficientes para todo A ver, tú... ¿No es insuficiente o suficiente? Depende Dime algo que seas insuficiente ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No puedo llevar la toma por normal? ¿Sí? ¿Y tú? Obviamente siempre tenemos alguna cosa Que podría ser insuficiente A veces el ejemplo que se me ocurre Es si me da un paquete de 5 kilos Acá yo lo puedo levantar bien Una pez de 5 kilos O hasta 10 kilos No sé si puedo levantar 10 kilos así Pero si me pones una de esas Con un truco y con todo ¿Qué haces lo que haces? Es algo que sea insuficiente para eso Así también Podríamos algo parecido decir Si tomamos el aparato respiratorio ¿Cuándo podemos decir que es insuficiente Para satisfacer la demanda De oxígeno y CO2 ¿Cuándo? Entonces como estamos viendo aquí Aquí tenemos los parámetros La evaluación de este estado de insuficiencia Se va a manejar en base A lo que el aparato No es el aparato El sistema respiratorio Acuérdense que el aparato respiratorio Podría ser solamente El tráquea Tráquea Bronquio De pulmones Si no sistema respiratorio Hablamos de todo lo que sirve Para llevar oxígeno A la célula Y retirar el CO2 Ya hablamos que si la sangre Si la sangre no tiene hemoglobina No puede Si el centro respiratorio No funciona bien Tampoco se puede Si el flujo sanguíneo Está muy despacio Tampoco se puede Intervienen muchas cosas Para llevar oxígeno a la célula Todas esas cosas que intervienen Todo eso lo vamos a llamar sistema De los cuales El aparato respiratorio en sí Es lo que vendría a ser pulmones Tráquea y pulmones Bueno Nosotros decimos Que andamos bien O somos normales O el rango está bien Cuando el CO2 Está dentro de este rango Entre 85 A más de 100 Ahí está 105 110 Pero lo que estamos considerando Mínimo 85 milímetros De mercurio Y el CO2 Se mantiene Entre 36 a 44 El valor normal Algunos dicen 35 a 45 En qué momento decimos Que estamos en insuficiencia respiratoria Cuando el oxígeno Es menos de 60 Y el CO2 Más de 50 Menos de 60 Y más de 50 En ese intermedio Que usted ve De amarillo Como si fuera un semáforo Está un proceso Que podríamos llamarlo Lo que hemos escrito Existe un proceso O alteración Fisiopatológica O sea Sin llegar a la insuficiencia Yo puedo encontrar Un paciente Que de repente Tiene un oxígeno de 80 Y un CO2 Vamos a ponerlo De por acá De 48 Y no podría decir Que está en insuficiencia De repente Llega un paciente Después de emergencia Todo cianótico O respirando de a poquito Todo cianótico Yo podría sospechar Que está en insuficiencia respiratoria Pero para verificar Pero para verificar eso Debo hacerle un Análisis de gases arteriales Análisis de gases arteriales Análisis de gases arteriales Entonces aquí tenemos Que va a ser insuficiencia respiratoria Una serie de conceptos Que vamos a tener Sistema Situación anormal Del efecto del sistema respiratorio Lo que les dije hace un momento No del aparato respiratorio Del sistema respiratorio A nivel del mar Se considera Lo que ya les he dicho Cuando ustedes Vayan a trabajar a la altura Tendrán que tener Otros parámetros Porque ustedes saben Normalmente en la altura La presión de oxígeno Disminuye Entonces hay que considerar Otros valores Si usted tiene Un chun intracardíaco No se considera Como bien dijo Hace un momento Aquí el joven Si usted tiene Persistencia Del conducto arterioso Uno O Tiene una comunicación Interauricular Que sería lo mínimo O ya tiene Otros defectos Más grandes Del corazón Como comunicaciones Interventriculares Por ejemplo Ya Eso sale en fuego Por su presentación Puede ser aguda O crónica Entendemos Y si solamente Es el problema El oxígeno Vamos a decir Que el problema Es uno Oxigenante O sea Si solamente En este esquema El oxígeno Es el problema Oxigenante Y si el problema No solamente Es el oxígeno También es el CO2 Vamos a llamarlo Hipoventilante O tipo ¿Está claro? Entonces yo puedo Tener un problema De baja de oxígeno Con un CO2 Normal O bajo Normal O bajo Pero si tengo Un oxígeno bajo Con un CO2 Elevado Es el otro tipo Hipoventilante Entonces Vamos a ir Clasificando Miren cómo está Normal Consideramos Cuando el CO2 Es 7 Y es 40 Hay un tipo De A Por ejemplo Miren ustedes Qué pasa Cuando en un gas Material Encontramos Que el oxígeno Está disminuyendo Y el CO2 Está elevándose La línea ¿Ven? Ustedes están viendo Que el El oxígeno La línea A Nos fijamos La línea Está disminuyendo A 80 Ha disminuido A 60 Y El CO2 Miren ustedes 940 Y los subiendo 60 80 Están aumentando Los dos Hay alteración De los dos Llamamos Hipoventilante Esta causa A Lo llamamos Hipoventilación Pura ¿Y cuáles son Las causas? Enfermedades Neuromusculares Como la Poliomiletes O Lo que van a ver Ustedes Más frecuentemente La sobredosis De drogas De cualquier tipo De drogas No O sea Acido Etcétera Puede haber Una variación En la línea B En la cual La hipercambia No es mucha Pero la Hiperventilación Con menor Retención De CO2 Hipoxemia 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 Más severa Que la hipercambia Por ejemplo En las enfermedades Pulmonares O fructivas Crónicas Que ya La repasamos A primera hora Pueden producir Y aquí Y aquí viene Algo que debemos Entender Esta línea Interpuntial Por oxígeno Terapia ¿Qué entendemos Por oxígeno Terapia? ¿Qué entiendes Por oxígeno Terapia? Por el elemento En base A oxígeno Oxígeno Poner oxígeno A la gente O oxígeno Terapia Entonces Tentamos Primero El ejercicio Tenemos A un paciente Que viene Siguiendo Esta línea B Entonces Tenemos Que La línea B Vamos a Mirar Su oxígeno Está Disminuyendo Sigue Disminuyendo Sigue Disminuyendo Pero Su CO2 Va Aumentando Va Aumentando Claro No como La A Pero va Aumentando O sea Hay Hipoxemia E Hipoxemia Hipoxemia O sea Baja de oxígeno Y hay Oxígeno Elevado Sin embargo Yo le administro Oxígeno Como dice La línea Bien Miren ustedes ¿Qué pasa? Ah El oxígeno ¿Cómo mejora? Ah Miren Cómo fue mejorando Estaba Más o menos En 50 Le administro Oxígeno 60 70 80 80 Me lo voy Yo por lo muy bien Lo dije Maravilloso Pero ¿Qué pasó con el CO2? Se fue aumentando Miren Aquí si terapia Estaba en 60 Y aquí se fue aumentando A 80 ¿Qué pasó? Uy El oxígeno Es un problema Entonces Ya no es La divina pomada Que cubre a todo Bueno Cierto pues Es así ¿Cómo explicamos esto? Los pacientes Que tienen Este cuadro Crónico De hipoxemia Con Hipercarga ¿Correcto seríamos? Nosotros normales Creo que todos Tenemos dos receptores Estudiamos en el semestre pasado Un receptor para el oxígeno ¿De dónde se ubica? ¿Un receptor para el oxígeno? A ver ¿Quién recuerda? Por gusto ¿Van pasados? No sé si ya han pasado Físil Bueno ¿Van pasar Físil Me regaló una asistencia Para los que Me han ido tarde Que no la respuesta Ah ¿Pero bien? ¿Anda va? Claro Los receptores Para el oxígeno Se encuentran En el cuerpo Carotillo Y En el callado De la hoja Son receptores Para el oxígeno ¿Qué cosa es un receptor Para el oxígeno? Va a detectar Si el oxígeno Algo O está abajo ¿Y dónde se encuentran Los receptores Para el CO2? ¿También lo dijimos El año pasado? ¿En la oveja? ¿En la oveja? ¿En la oveja? ¿En la oveja? ¿En la aurícula? ¿En la aurícula? Ahí sí está Más perdida Es en el cuarto ventrículo ¿Qué pasa cuando ocurren En estos casos crónicos De oxígeno bajo Y CO2 alto? Los receptores Para el CO2 Que están En el cuarto ventrículo Pierden Sensibilidad De la extinción Entonces Lo único Que te mantiene Te estimula A respirar Es el oxígeno bajo ¿Está claro? Nosotros En nosotros 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 En nosotros Los dos receptores Funcionan Si tuviéramos Una enfermedad Crónica De este tipo Entonces Los receptores De CO2 Dejan de funcionar Entonces Lo único Que te hace respirar Es los niveles De oxígeno O sea Mientras tú Tienes oxígeno bajo Respira ¿Pero qué pasa Si me va a dar oxígeno? Entonces El receptor Dice Ya hay oxígeno Suficiente Ya no necesita respirar Tanto Entonces Disminuye La respiración Porque ya está El oxígeno Solucionando Entonces Pero ¿Y el receptor De CO2? Bien Gracias No detecta Ya no Trabaja Por eso Que el CO2 Empieza A subir El oxígeno El oxígeno Mejora Pero el CO2 Empieza A subir ¿Qué es lo que está diciendo? BF Es por la Oxigenación ¿Está bien? C La línea C ¿Qué es lo que estamos viendo? La línea C El CO2 El oxígeno va disminuyendo La línea roja C El oxígeno va disminuyendo Pero el CO2 se mantiene en el trabajo Normo cambia Normo cambia Va su hipoxemia Creciente La hipoxemia va creciendo ¿Y qué ocurre? Enfermedad Intersticial Difusa avanzada O sea Ese intersticio Que debe tener Líquido intersticial Ese líquido Reemplazado por algo Que puede ser Colágeno Y a medida que Aguante La masa De nuestro problema Sarcoidosis Que son las enfermedades Que van a ser Y ocasionalmente Puede haber Hipercambio O sea Ocasionalmente Puede ir Vas a relacer A la brinda Ocasionalmente D Volvemos a repetir ¿Qué cosa pasa con D? Miren ustedes Primero siempre El esquema Porque dice Que el esquema No vale Que el mejor Que el mismo Que pasa ¿Qué pasa con el oxígeno? Está disminuyendo No, el oxígeno Está disminuyendo Obviamente ¿Qué pasa con el CO2? Que es 40 Y también está disminuyendo Es que bueno Miren También disminuyendo Todo disminuye ¿En qué ocurre eso? En el síndrome En el síndrome Ese síndrome Es respiratorio Y cuando usted tiene La pinista oxígeno Igualito Que el caso anterior La línea entrecortada Usted mejora el oxígeno Mejora el oxígeno Pero sí Nos va mejorando Pero el CO2 Se mantiene bajo En este caso Creo que se han entendido Los otros también Entonces Ahora vamos a respirar Hemos hablado Vamos a repasar un poquito Que cosa es Normoventilación Lo que estudié Es que En el familiar El año pasado Ya lo hemos leído Lo hemos revisado A ver Lee ¿Cuándo? ¿Todos estamos Normoventilando aquí? Sí ¿Es la cantidad De aire que entra En un minuto? ¿Y está satisfaciendo Nuestra demanda metabólica? Sí ¿Cuándo es en reposo? ¿En reposo Daría entrecortado 1,5 o 5,5 litros Por minuto En reposo ¿Está bien? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Estamos normoventilando? Sí Vamos a suponer Que ahorita llega un alumno Como vuelvo a repetir Corriendo Desde la avenida Y Llega Como sabemos Llega cansado ¿Qué dice el caballero? Este es tu compañero Que llega en este momento Adiante aquí Porque he corrido ¿Está normoventilando o no? No está normoventilando No cumple este parado La señorita ¿Qué dice? ¿Ah? Está normoventilando ¿Y tú qué dices? No Sí No No sabe No opina Sí Sí Normoventilando Claro Está normoventilando Está ¿Por qué? Porque está satisfaciendo La Demanda Metabólica Cuando uno corre Ya vuelvo a repetir ¿Cuál es la demanda Metabólica? Nuestro músculo Que son los de la piel En el flúteo Que son los que están corriendo Necesitan más oxígeno Y van a producir más CO2 Y nosotros tenemos Una bolsita de oxígeno Guardada por ahí Para estas necesidades ¿O podemos decir El CO2 lo guarda un ratito Y después lo boto? No Tenemos que tomarlo De frente De nuestro gran Reservorio Que es la atmósfera ¿Cuándo decimos Que es hipoventilación? A ver ¿Cuándo decimos Que es hipoventilación? A ver señorita Tú Lees Hipoventilación pulmonar Es la cantidad de aire Que entra O sea De los pulmones En un minuto En menor volumen De lo necesario Entonces Hipoventila Hipoventila ¿Qué cosa es ventilación? Aire Lo salió Hipo ¿Qué significa? Baja Entonces Si tú dices Que hipoventila Es la cantidad De aire que sale De los pulmones En menor de lo necesario Estamos viendo el esquema Mira Si esa cantidad de aire Es menos de lo que entra Entonces La sangre deja Ocho moléculas De CO2 Y solamente El aire puede llevarse Cinco Porque está entrando Muy poco ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Qué pasa con el oxígeno? No sé La cantidad de aire Es suficiente ¿Qué es lo que está pasando? No podemos abastecer el oxígeno adecuado a la sangre Ni podemos recoger todos los CO2 Eso se llama hipoventilación natural Por eso que el oxígeno adecuado a la sangre Por eso que el oxígeno en los alveolos Ah, este alveolos Acá Está pasando así El oxígeno disminuye Y el CO2 aumenta Se llama hipoventilación natural ¿Cuáles son las causas de este fenómeno Que se llama hipoventilación natural? El oxígeno adecuado a la sangre El esquemita Está señalando inicialmente un idoso Uno Viene a ser A ver ¿Qué está comiendo? Lees ¿Qué pasa con el uno? Depresión del centro respiratorio por fármacos Así El centro respiratorio se deprime por fármacos Lees Barbitúricos derivados de porfino Las intoxicaciones por los barbitúricos Las drogas Producen depresión del centro respiratorio por fármacos El número dos A ver ¿Sí? ¿Qué pasa con los alquíneos? Ensepalitis, hemorragias, neoplasias ¿Qué es rá? O sea, uno y dos estamos hablando de acá Del centro respiratorio En el centro respiratorio tenemos dos opciones O Tóxicos O enfermedades propias del burro Tenemos esta ropa ¿Qué es el número tres? El número tres Aquí tenemos el número tres A ver Anomalías de la médula espinal Anomalías de la médula espinal ¿Qué le puede pasar a la médula espinal? Secundarias a las luxaciones cervicales altas Luxaciones cervicales altas Creo que también les dije el ejemplo de este Superman El primer Superman que firmó la época moderna de Terrips Se cayó de un caballo No sé cómo fue el golpe Que la columna vertebral de esa parte cervical agarró ¿Qué pasó? Se movió así Puede haber regresado a su ciclo Pero ¿Qué pasó con la médula espinal que está acá? La cortó Claro, él no tuvo problemas respiratorios Pero sí le produjo una cuadriplegia Ahí tenemos la luxación cervicales altas Y el número cuatro Que también seguimos con la médula espinal A ver la señorita ahí Cuatro Ejemplo Poliomedes La polio Es una enfermedad viral La polio Es una enfermedad viral ¿Qué va a pasar? Ataca el hasta anterior de la médula Que es motora Entonces Ya no puede ver La fotoneurona no funciona Ahí tenemos Cinco Vamos a ver qué cosa es el cinco Ajá ¿Qué es el cinco? A ver esta otra señorita Cinco Enfermedades de nervios que inervan músculos Ahí está Tenemos un nervio Que inerva un músculo respiratorio ¿Qué enfermedades nos produce en este nervio? Sigue Síndrome de Guiño-Parré Dipterio Dipterio Dos enfermedades Que son producidas No describo cada una enfermedad Pues si no Bueno No lo voy a describir Solamente describo para que ustedes entiendan Que el nervio también Para que entendamos este esquema Y como ejemplo estoy poniendo A ver caballero del colonel Enfermedades de la placa neuromuscular Ajá La placa neuromuscular ¿Qué cosa es la placa neuromuscular? Este es un músculo Y este es el nervio El nervio es para poder que este sea inervado Tiene que haber una unión entre el nervio y el músculo ¿Cómo se llama esa placa? La placa neuromuscular La placa neuromuscular Y esta placa ¿Cómo se transmite el impulso eléctrico acá? A través de neurotransmisores ¿No es cierto? Entonces ¿Cuál es ello? Ahí está El nombre La acetilcolina Neurotransmisor Entonces ¿En qué caso se va a alterar la placa neuromuscular? A ver, lee A ver, a ver, a ver A ver el caballero de esto Sí Enfermedad de la placa neuromuscular Miastenia gravis Y exceso de antipolimérgicos Y por ejemplo los antipolimérgicos ¿En qué casos se usan? Si alguno de ustedes va a ser médico anestesista Pone antipolimérgicos a la paciente Entonces se bloquea esta placa Y el paciente no puede respirar Lo matas Pero antes de eso Ya lo intubaste Ya le pusiste a una máquina Que te hace respirar